Música Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en Burlington Ya nada más que tiendo nonón El día de hoy salí fuera de mi área a buscarles cositas Y hacer mandaditos para acá Ya ven que siempre hay que, como quien dice, matar dos pájaros de un tiro Para ahorrar gas Como están las cosas, mis amigas Hay que organizarse uno bien Siempre que salgo yo a las tiendas, mis amigas Me organizo a dar una vuelta redonda Y luego ya, regreso a cita Hay que cuidar nuestro dinerito Ya que trabajamos súper duro por él, ¿verdad? En vez de malgastarlo en puro gas Ok, vamos a empezar el día de hoy aquí en las bolsas Van 80 dólares por esta de la marca Michael Kors Se me figura una tajadita rica Ah, mis amigas Esta, a ver Quería enseñarles el precio original Pero, oh, 198 dólares Es lo que cuesta Steam Madden Esta está muy bonita Vean la cadenita que hermosa Solamente 28 dólares Vamos a ver el interior Por 28 dólares está muy, muy buen precio Tiene dos compartimentos Cierra en la parte de enfrente Me encantan las letrotas ahí Se está usando mucho los Steam Madden Así con sus letras grandes al frente Donde quiera veo que las muchachas cargan los bolsitos Otras Steam Madden de colores En 23 dólares Esta viene acompañada Del señor A tarjetero Anne Klein En todo blanco De 24 No, 23 dólares Esta tiene dos compartimentos El cierre del centro Vean una Guess Esta tiene un compartimento grande solamente Y es de 40 dólares El día me sigue diciendo ¿Qué me estoy pasando las bolsas de café? O en café La verdad Según yo les enseño Un poquito de todo Eso creo Pero mis amigas Es que Todos queremos mirar mercancía diferente ¿Verdad? Esto me encanta por esta Va a estar bien barata 20 dólares por ella Aquí tienen otra de 23 dólares Esa sí Esta se me figura una Betsy Johnson Sí es Betsy Johnson Yo le miré el letrerito en rosquita O fuchsia 23 dólares por ella Con sus muñitos No sé Qué bolsas cafés Me están diciendo que me paso Díganme cuál quieren ver Porque la verdad Mis amigas Hay muchísima bolsa de café Vean Aquí hay una Esta es de Solamente 26 dolaritos Tiene espacio aquí Un compartimento Otro compartimento Y la marca es Bueno Collection Esa ya se las enseñé También es cafecita Esta de Steve Madden Que está como acolchonadita Se me figura como piel sintética Está Se siente Diferente 40 dólares por esta Tiene compartimento Aquí en la parte de adentro Un grandote Y su cadena Para hacerse crossbody También Está bien pesada La cadena Viene acompañada De un monederito Que nos encanta eso Cualquier cosa Que nos puedan dar extra Con una bolsa No lo llevamos A ver Ahí va esa Aquí en la parte de abajo Hay una diferente Esta es de la marca Nine West 33 dólares por ella Cierra en el centro Dos compartimentos a los lados De la parte trasera Es así No tiene patitas Mis amigas Vean aquí Hay otra Steve Madden Que está hermosísima Crossbody 25 dólares Un compartimento aquí Dos cierres a los lados Y aquí está otra De la Tere Esta es 18 dólares Me encanta la cadenita Vean este color tan bello Es como un lila Tirándole a gris En 30 dólares Esta es así De la marca Steve Madden Y trae su muñequerita Incluida Una de la marca J.K. & Y Tiene sus agarraderas Está hermosa 50 dólares por esta Ahí está la doña Que acabamos de mirar ya Otra Gies La Gies Café Mis amigas ya saben Más o menos el precio de ellas 45 dólares Estimaren En 40 Esta tiene cierre Esto me encanta Esto es lo que nos gusta El cierre En la parte de arriba Para que no nos le metan la mano Seca 60 dólares por esta Miren aquí tienen Una pequeñita Creo que esta también Es de 60 dólares De la marca S.K. Como acharolarita Que bella Me encanta Volvieron a llegar Nuevamente Estas La Steve Madden Con todos sus brillos De 35 dólares Mis amigas Estas ya saben Que vienen Acompañadas Del monederito Las tienen En este color Y en negro Todo Todo negro Porque ya ven Que hay unas Que son negras Y traen Los brillitos En color Plateado No Que tienen Los brillitos También negros Aquí tienen Por fin Al señor Tomás En letras Grandototas Tiene un compartimento En el centro Dos a los lados Estas mis amigas Son súper Doblables Vean En solamente 40 dólares Esa sinaren Que está en la parte trasera También está Hermosa De 40 dólares Está con un cierre Aquí Y cierra Con un botón Calvin Mochilita Esta Creo que no tiene El precio No mis amigas Ya busqué Por mar y tierra Y no tiene El precio Por ninguna parte Pero está hermosa Me encanta El color también Ok Vine a las carteritas Poquita ahorita Regresamos a las bolsas Mis amigas Que bolsas Tienen puños Y puños Como que hubo Explosión De trailer De bolsas Toda la carga Cayó aquí En Burlington 10 dólares Por esta de la marca Juicy Couture Estas pequeñitas Siempre las miramos Que son Chiquitas 7 dólares Y estas son Así nada más Con un compartimento A ver si la encuentro La marca Ok Nada más tiene eso Mis amigas Van un clutch En 15 dolaritos Y tienen aquí Marca Puma Esta No tiene el precio Bebé De solamente 10 dolaritos Súper baratísima Ellen Tracy Que tiene solamente Un cierre En 10 dolaritos También Ellen Tracy Es así de adentro Y aquí Tenemos una En anaranjado De 13 dólares Es de la marca Sting Madden Abre aquí Con un botón Y tiene bastante Espacio para sus Tarjetas dentro A ver esto Rosadito Que viene siendo Kendall & Kylie De 18 dólares Y Nine Ways Tienen bastante Bolsita aquí La Nine Ways Mis amigas Es en solamente 20 dólares Otra Sting Madden De 18 Las tienen así En negro Aquí tienen Otra marca bebé Tiene ese color Tan hermoso Que va a ser De 10 dólares También me imagino Aldo 25 dolaritos Aquí tienen Una Sting Madden Ay que hermosa 28 dólares Ya que andamos Aquí en los cintos Pues de una vez Hay que mirar Este es Madden Girl De 8 dólares Tienen Nine West Así con su hebilla Así Pero Este no tiene el precio Otro Sting Madden 10 dólares Este es el Madden Girl Creo 8 Rampage Con este bichote Ahí enfrente Por 7 Adidas de 13 Tienen un poquito De todo colgado aquí Y ya lo tumbamos 8 dólares Por 300 de Madden Girl Aquí hay uno seca Pero creo que va a ser De No es de mujer Si es de mujer Es 3x En 13 dólares Reversible Mis amigas Que la verdad Casi se mira Del mismo color De un lado Que del otro ¿Verdad? GQ&Y Pero también No tiene precio Vamos a seguir mirando Bolsitas No bolsitas Vean aquí La tienen en negro Se acuerdan que les dije Que la tenían en rosadito En negro Mucho Steve Madden Me encanta Me encanta Me encanta a mi esto Les digo que con eso Meto el tarjeterío Que cargo a mis amigas Y de todas maneras Me cabe en la bolsa trasera Del pantalón Porque la verdad Hay veces que no quiero Andar cargando bolsas Pierdo las bolsas Pierdo el celular Y así no pierdo nada Así es todo lo que cargo En mi bolsa trasera Y ya The French Connection En solamente 10 dólares Si escuchan los carritos Ahí disculpen Ok Es que andan trabajando Muñequerita TK&Y 20 dólares por ella Y aquí tienen más muñequeritas Esta es de 8 dólares Esta la marca es Matthew and Julian Otras de Madden Pero esta tiene Solamente una cadenita No sé por qué Se me figura Que se quebraría Tiene un pouch dentro Está diferente Pero eso sí Mis amigas Estas las van a tener Que usar O tentar con guantes Vean Se le pega muchísimo El aceitito De las manos de uno Así que Por eso no la compraría yo 15 dólares por esta Y aquí se cayó algo Está rebajado ya A solamente 4.49 Y cuando iba para arriba Mira esta Steve Madden De 17 dólares Vean qué bonita Me encantan Las letrototas Que tiene ahí Hay tanta bolsa Mis amigas Que está hasta difícil El mirarlas Que están en la parte trasera Vean nada más Está súper Pero al mismo tiempo Como que no Es que no hay espacio Para mirarlas bien Calvin De 60 dólares Esta tiene la correa amplia Y ya ven que Todas las que son De marca así Reconocida Siempre las amarran Y hasta la parte trasera Anne Klein Tres compartimentos Y esta es de 20 dólares Vean este color 25 dólares Por ella Es de la marca Bebé Qué hermoso Como pueden ver Ahí parece que traen Más bolsitas Siguen llegando Y llegando Con carritos Llenos Mis amigas Mejor nos tenemos Aquí al piso Me siento en el piso Y aquí les empiezo a enseñar Vean esta qué hermosa Es de la marca Juicy Cator 30 dólares Por esta Lo otro que está aquí Es una mochilita De 17 dólares Y esta mis amigas De la marca La TV Creo que esta no tiene precio También No, no tiene el precio Pero vean qué divina Me encanta Y la otra que está aquí Es esta Que esta ya la hemos mirado Por 11 dólares Y varias veces Aquí está la otra Que les había comentado De Steve Madden En todo negro Que también está En 35 dólares Llegamos a la sección De todo negro 28 dólares Por esta Está con su cadenota Ahí Por 20 dólares Cierro en la parte De arriba Aquí tienen Otra mochilita Se acuerdan Que les había enseñado Estas en videos pasados Pero esta es un poquito Diferente Esta es de la marca Jordan 17 dólares Por ella Es en tamaño medianito Ok No es escolar Y esta no me acuerdo Si ya se las enseñé Pero es de 28 dólares Igual Monederito Correa amplia Lo que se está usando Ahorita de Steve Madden Aquí hay otra Y me gustan estas No sé por qué Siempre se me han hecho bonitas Es marca Emo Y es de 17 dólares Otra de Yes 38 dólares Cierro en la parte de arriba Correa para hacerse Fast Party Y esta mis amigas Cierro en la parte de arriba Y es de 25 dólares ¿Qué marca es? Es vegana Mis amigas Viene corriendo los zapatitos Nada más A ver que encuentro Rapidito Vean 28 dólares Llegaron bastantes De la marca Yes En todo rojo A las que les encantan Los brillos 25 dólares Estos son En 9 y medio De la marca GBG Y parece que los tienen Emplateadito Así también 9 y medio 25 dólares Nike En tamaño 9 40 dólares ¡Qué hermosos! Unos 10 Un poquito diferentes En tamaño 9 También Nada más Que dejenles Encontro el precio 40 dólares Por estos Otros de la marca GBG En tamaño 9 Estos son de 15 dólares Solamente 15 dólares Yo creo porque No le No hay mucha gente Que se atreva a ponerse Animal Print O ¿Qué se hace? Como cheetah Algo así Veo muchos de estos De la marca Levi's De 20 dólares True Religion En 7 y medio A menos que no se lee Tiene el precio arrancado Ah, vean Estos de la marca CK En 28 dólares Las últimas Que les voy a enseñar Y creo que nos vamos 30 dólares Vean este KDN Esta es pequeña, ¿ok? Y vean Si no la quieren con dorado Ahí está En plateado Me imagino Que va a ser El mismo precio Sí De 30 dólares Aquí tienen Esta de Juicy En 28 Y aquí tienen Otras de la marca Juicy De 28 dólares Esta está muy bonita Ok En la parte de abajo Mis amigas Vamos a mover Esta de aquí Hay una De Steve Madden En 33 dólares Así es la correa Ajustable Y tienen estas De Guess Doble cierre Compartimiento En el centro Y esta mis amigas Son de 33 dólares Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Ya saben Que si quieren comprar algo Comuníquense Por Whatsapp ¿Saben ahorita Que andaba acá abajo? Alcancé a mirar algo seca Que está escondidito aquí Creo que va a ser Igual que la negra Que miramos hace ratito Vean Correa amplia Y es de 60 dólares Ok Nos miramos ¿Ok? Comuníquense Al 623-332-9674 Y ya saben Por el Whatsapp Mis amigas Adiós Adiós Me las bendiga No 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 ¡Gracias!